¡Vamos allá! Un segundo, que mire aquí el sonido que me está bastante alto. La música está muy alta, diría. Vale, atrás. ¿Qué límite le puse aquí? 144. Vale, no los da. No llega a 144, así que está correcto. No lo voy a subir, ¿para qué? Sí, ni los 144 da. Qué gráficos más curiosos tiene el juego, ¿eh? ¡Va! ¡Hostia, fucking puta! ¡Hostia, puta, que me mata, que me follan! ¿Qué dices? Yo no tengo... ¡Ah! Cosa más rara, ¿verdad? Es como un Doom, pero... ¡Raro! ¡Superado! ¡Eso es como un Doom, pero bastante fucking raro, ¿no? Necesito llave y no tengo llave. ¡Ah! Puedo hacerlo en el salto. ¡Qué raro, ¿verdad? El juego, tío. ¿Y no tengo otra arma? Bueno, imagino que no. Estamos empezando, a ver. Vale, pero hay diferentes entradas. Librería... Ah, vale, ahí pone librería. ¿Es por aquí? ¿Qué hostia hay? Es por donde entré antes. Y si voy a la librería, ¿qué me encuentro? Que no tengo llave, ¿no? ¡Pajarillo! Dame la moneda. ¡Aumento de velocidad! Vale. Ok. Copio no tengo llave. ¿Qué hay aquí? Un jefe. No sé ni si os estoy dando, ¿eh? A lo mejor ni siquiera es enemigo el tío este. ¿Qué va? Es un colega. Vale, vende cosas. Vale. Es un poco grande el cabrón. Y asusta. Por aquí, pues. Ah, una llave. Ah, una llave. Una poti. Un escudo. Ah, no tengo más. Fucking pena. Nah. No se puede hacer nada. Vale. ¿Por dónde era? ¿Por aquí había que meter la llave o qué? Nah. Era por la fucking librería, tío. O aquí, pero no creo que es este tipo de llave, ¿no? ¿Dónde ponía librería, tío? Bueno, tendría que volver para atrás. Aquí. 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 Yo creo que es la llave de la librería. Imagino. ¿Aguat qué? RB. Ah, vale. Es un botón secundario. Debe ser como apartarlos de encima, ¿no? Imagino. ¿Qué me da aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Será para guardar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me da aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me da aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va muy bien? ¿Qué? ¿Qué? Esto no lo habría? ¿Qué? 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 Eso debe ser? ¿Qué? 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 ¿Qué?